hola amigos casi pasa una semana y el ganador no ha aparecido quieren que hagamos otro sorteo a ver si aparece el ganador dejen su comentario para ver si quieren que hagamos otro sorteo una lámpara así para poner video la lámpara el video pasado se me olvidó poner la lámpara que iba a estar rifando puedo poner una lámpara o comenten que otra cosa quieren que rifemos dejen su comentario aquí estamos asando unas golornices un día de este voy a subir un video de como hacer golornices asadas suscríbanse al canal y dejen su comentario y dejen su comentario para ver como les gustaría que rifemos la lámpara si el ganador no aparece nomás quedan unas horas para que el ganador aparezca si no aparece volveremos a hacer otro rifo suscríbanse al canal compartan los videos gracias por ver el video